Oye, la bestia. Oye, Boston. Yes. Boom, boom, el gallón. Ya te lo dio una vez, hazte tus cositas. Ya te lo dio dos veces, que todo no te invita. Y te lo dio en nuevo, que yo no me sugira. Y te lo dio tres veces, yo sé que te duele y te pica por eso. Oye, que ponte, 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 que estoy puesto. Que yo sé que está pa' tumbarme puesta. Chantarela. Yo sé que te duele y te pica. Y yo no tengo pa' su vida. Tema tu gana puntica, tema tu gana puntica. Tema tu gana puntica. Yojode América! Ponte que estoy puesto. Uy, u, 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 u hey. Ponte que estoy puesto. Ule, baila. Ponte, ponte que estoy puesto. I ini, u, 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 u. Ponte que estoy puesto, te lo llevo trajetoria. Solo saben historias. And they can't put party, yo me escucho en Cuba. Y me deciden las chocas, como tú te pones. Descúdate, ma. Se me dice, voy a jaco, pero na. Estoy quemando, bueno, se lo sabe por ti. Sé pa' que ese balcón, yo sigo enfocado. Me escucho por todos lados, me dicen guapo. Oye, que ponte, 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 que estoy puente. Oye, ponte. Que yo sé que estás pa' tumbarme en mi puente. Yo sé que te vuelves de vida. Que yo tengo más juguitas. Quemando tu vieja en la puntita. Quemando tu vieja en la puntita. Quemando tu vieja en la puntita, yeah. Ponte que estoy puesto. Oye, ponte que estoy puesto. Oye, baila. Ponte, ponte que estoy puesto. Ponte que estoy puesto. Ponte que estoy puesto. Te lo digo, David. Hace tus cositas. Te lo digo, David. Que el pueblo te invita. Y te lo digo, en nuevo. Quiero que no me asustes. Y te lo digo, tres veces. Si, yo sé que te duele, te pica. Y por eso, duelo, duelo. La bestia. Oye, boom, 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 boom. Bum, boom, boom, boom. Chanchivo, chanchivo. Ya. Dicenme chango. Oye, que la paciencia hace un rey. Yo soy ok, ok. Yo soy ok, ok. Yo soy ok, ok. Mira, mira, mira. Tu sexo en la guerra. Mira, mira. Tu pelotas en la cafetera. Ay, yo puedo, todo el mundo. Yo, yo puedo, cualquiera. Oye, que ponte, 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 que estoy puesto. Que yo sé que estás pa' tómbarme en mi puerta. Yo sé que esta bolita es de pica. Veamos. Y yo tengo más subidas. Mátale, mátale. Y pa' tu huevo en la puntiga. Y pa' tu huevo en la puntiga. Y pa' tu huevo en la puntiga yo. Ponte que estoy puesto Mi развήcao no vas sin un caballo El de pollo no vas sin un rayo Tú me abrigas de mí Pero tú sabes que estoy en mayo Báilala Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Puebla Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Métale pajo Ponte que estoy puesto Métale pajo Ponte que estoy puesto Boto Riquita, vean R-Call, Osito